Quiero amarte para siempre, you couldn't change my mind, even though me vuelves loco, you are... Hola, yo soy Mara, tengo 25 años y soy de Cayuca, en Veracruz. You are the love of my life, you are the love of my life, you are the love of my life, you make everything all right. Actualmente me dedico a ser vocalista de un grupo versátil de mi ciudad. Y nos dedicamos a cantar en fiestas, en eventos sociales o a veces hasta carnavales o eventos más grandes. Como toda mi familia son músicos, entonces yo desde chiquita armaban todos sus ensayos y yo me metía con la batería a cantar, a bailar. Entonces desde ahí como que sentía esa pasión por la música. Empecé como que practicando ciertos instrumentos hasta que encontré el ukulele y fue cuando empecé a explorar más lo que era el canto, la música y la composición. La persona que más me apoya yo creo que pues es toda mi familia. Mi mamá desde que yo empecé a cantar, pues ella cantaba con el grupo de mi familia, con mis tíos. Entonces desde que ella vio esa parte de mí que me gustaba la música, no dudo ni un minuto en apoyarme. El momento más difícil de mi vida fue cuando a mi mamá le detectaron cáncer. Fue un linfoma no Hawkins. Ese linfoma la verdad es muy raro. Entonces tardamos como un año en saber lo que ella tenía. Ella empezó a empeorar, empeorar y empeorar, pero gracias a Dios ya la dieron de alta. Mi mamá significa... Pues es mi motivación, es lo que me impulsa todos los días a mejorar, a ser quien soy, a saber que si ella luchó contra todo lo que pasó, yo sé que puedo salir y puedo lograr lo que yo me proponga. La enseñanza más grande que me dejó mi mamá ha sido no dejarme vencer, no darme por vencida, luchar por mis sueños, luchar por lo que quiero, prepararme y saber también que no estoy sola, que no estoy sola, que los tengo a ellos, que tengo a la gente que me quiere y que me tengo a mí misma. Para mí pisar este escenario es un reto completamente, es algo que nunca me hubiera podido imaginar estar aquí, pero sin embargo me da mucha fortaleza y valentía y con eso mismo me voy a enfrentar a mis miedos para poder pisar y dar todo de mí. Solo sé que voy a dar todo de mí y que va a ser una lluvia de emociones y que yo sé que alguien detrás de esa pantalla o tal vez los mismos coaches van a sentir todo lo que quiero transmitir. ¡Gracias! 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 En cada nota trataré de afinar con el alma rota y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal. Y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal. ¡Ah! 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 Exacto, exacto. También puedes. Si no hace el último grito, yo no me hubiera dado cuenta que iba. Sí, 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 sí. El último grito. Sí. Pero ya te había ganado la emoción, pero ¿qué crees? Es válido. Es muy válido y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que hay veces en nuestra carrera, canciones, momentos personales, en donde uno está cantando y la emoción te llega y tienes o que parar o que agarrarte así. Literal, se te cierra la garganta. Se te cierra la garganta. Literal, no importa que cantes espectacular, que llegues a los tonos, que la hayas cantado 70 veces, se te cierra la garganta. Se te hace un nudo en la garganta. Lo que no hemos nombrado, tú tienes un pie de amigo. Ah, lindo lo que dije. ¿Qué? ¿Sabes lo que es un pie de amigo? No. Ah, no, tengo que empezar ahora a explicar. Pie de amigo es cuando un poste, le ponen una cosa para que no se caiga el poste, se llama pie de amigo. Ah, o sea, estoy deforme para ti. No, un pie de amigo. Pero eso es deforme, con un poste y un... Te quise decir una cosa bonita. Bonita, te está diciendo que... Porque se llama universalmente pie de amigo, eso. Yo creo que nadie de México ha escuchado pie de amigo. Mira, el chiste explicado no sirve. Un chiste forum se llama esto, que te tengo que explicar el chiste para que te entiendas cómo es. ¿Me entendiste? Bueno, no tienes ningún pie de amigo, no quiero más pie de amigo contigo. Pero ahora me quedé muy... ¿Si quiero el pie de amigo? No, no. ¡Pies! Que alguien te soporte. A ver, hermosa, preciosa, perdónanos. No sé qué ha pasado que en esta temporada, Ricardo está con el tema de los pies. No, la del tema de los pies eres tú. Yo no tengo ningún problemita. Es que fue la cuarentena, por eso le afectó un poquito. Un tema con los pies. Mara, tengo 25 años y vengo a Canberacruz. La Bumbe linda. ¡Eh! ¡Sí!